Encontramos en esta mañana con Agos Barrientos, que hoy sí nos viene a visitar. Bueno, ya pasaste por la Vox Kids, fuiste a Uruguay, volviste, pero ahora hay novedades. Hay novedades muy, muy lindas. Bueno, contanos un poco quién se contactó con ustedes y te quieren, para ser parte directamente de una presentación o de un show. Bueno, vos contanos de qué se trata. Buenos días, Agos. Hola. Bueno, Go Talent de España, había visto un video mío cantando y, bueno, les interesó y, bueno, me convocaron para poder participar en Go Talent de España, sin casting, sin nada, así que, bueno, estoy re emocionada. Y ya en junio voy a viajar a España para participar. O sea, que podríamos decir que, por una grabación tuya, por tus redes sociales, por tu presentación, las presentaciones que ya has hecho, te convocan desde España. La verdad que es una notición, porque, como bien decís vos, estás súper contenta y, bueno, y a raíz de esto surge otro proyecto y otra idea antes del viaje. Bueno, esto, contanos un poco qué se viene dentro de muy poquito y de tus presentaciones. Bueno, antes de ir a Go Talent, voy a tener dos fechas acá, dos recitales. La primera va a ser el 17 de este mes, de mayo, donde voy a estar cantando Music Room, donde el repertorio va a ser todo de rock, metal, todo, bueno, ese repertorio con banda en vivo. Va a ser a las 22 horas y, bueno, esa sería la primera fecha. Y después la segunda fecha sería el 18 de mayo, a las 21 horas, en el Teatro de la Sociedad Francesa, donde el repertorio va a ser para todo público, temas nacionales, temas internacionales, de Unigius, Tomo, La Ferte, también van a haber temas de, bueno, de tango, zamba, van a haber de todo un poco. Y, bueno, para reservar entradas de cualquier, esas dos fechas, se puede mandar al número 2474-45-52-58. Tenés dos fechas, pero las fechas las haces bien juntas, bien seguidas. Sí, sí, las dos seguidas. Bueno, contanos un poco de esto, ¿no? Digo, se contactaron con tu familia, con vos directamente, de España, y contaste anteriormente si no que vas directo a grabar. Claro, sí, ellos habían visto un video mío de la participación de la voz Kids. Le gustó esa actuación y, bueno, me llamaron para participar. Bueno, la verdad que un viaje a España, me imagino que lo harán en familia. Y, bueno, ¿cuál es tu expectativa? Digo, ¿qué es lo que vos querés de todo esto? Que se vea más tu lado artístico, crecer en esto, aprender. Digo, va a ser toda una experiencia. Sí, la verdad que yo crecí viendo estos concursos y viendo los jurados también de Got Talent de España. Entonces, ver ahí va a ser como, nada, va a ser muy claro, impactante. Y, nada, yo me quiero llevar una experiencia, la verdad, disfrutar del viaje, disfrutar de ese escenario, que la verdad que es un sueño cumplido y es muy difícil que se vuelva a repetir en ese escenario. Agos, ¿cuándo es el viaje? ¿Ya tienen fecha? Viajo el 19 de junio. Bueno, seguramente nos vamos a tener que encontrar luego de este gran viaje que vas a realizar. Bueno, reiteranos las fechas de tus presentaciones previaje. Sí. Bueno, la primera va a ser el 17 de mayo en Music Room, donde el repertorio va a ser de rock, heavy metal, hard rock, con banda en vivo. Y después va a ser el 18 de mayo en el Teatro de la Sociedad Francesa, donde el repertorio va a ser para todo público. Excelente. Bueno, Agos, felicitaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, seguramente nos vamos a ver a la vuelta. Gracias. Dale, gracias. ¡Gracias!